Marina Leda es y ha sido un referente de lucha para toda Andalucía, por recuperación de derechos sociales, por recuperación de tierras de grandes latifundistas y ricos y por la proyección social para su pueblo. Sin embargo, estamos observando cómo no se están respetando los derechos de las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento y en este caso desde CGT Andalucía venimos a apoyar sin paliativos la lucha por sus derechos básicos que están realizando las compañeras Mari Cruz, Conchi, María José, Isa y Mari Carmen para que se les respeten esos derechos básicos. Desde luego no vamos a tener ningún ativo de duda en apoyar a las trabajadoras porque al CGT le da igual el gobierno, le da igual el partido político, le da igual el líder, le da igual cualquier cuestión política y defendemos única y exclusivamente los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Por ello, las compañeras de ayuda a domicilio de Marina Leda cuentan con todo el apoyo de CGT Andalucía.